El Instituto Nacional de Mujeres Negras Afrodescendientes, Raizales, Palenquera e Identidades Diversas de Colombia. Tendríamos también a Beatriz Ramírez, exdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres del Uruguay, que también estará presente de manera virtual. Y de manera presencial aquí también, Vicenta Camuso, que es una activista uruguaya y de la Red de Mujeres Afro. Cada una de ellas tendrán tres minutos para hacer sus intervenciones. Y dependiendo de cómo manejemos el tiempo, tendríamos también al final una intervención de ustedes, el auditorio. Así que sin más, y agradeciendo al Fondo de Población de Naciones Unidas por acompañar desde hace mucho tiempo este proceso. El Fondo de Población de Naciones Unidas ha sido clave para colocar la agenda afrodescendiente y la agenda de las mujeres en las políticas globales, regionales y nacionales. Y agradecer al gobierno de Costa Rica por la acogida, por el impulso a esta agenda. Y de manera muy particular a la primera vicepresidenta afrodescendiente, que es un orgullo. Y que yo pido un aplauso para ella, que está aquí también acompañándonos. Hace muchos años, tuvimos muchos sueños. Y yo creo que ella hoy en la mañana recordó algunos de esos sueños. Soñábamos con tener un decenio. Soñábamos con tener un día para las y los afrodescendientes. Soñábamos con estar presente en las estadísticas, en los censos. Soñábamos con parlamentos que dieran respuesta a la realidad afrodescendiente. Soñábamos con reconfigurar el mapa de la participación política. Y ella, EPSI, ha sido clave para que avancemos en esos sueños que venimos construyendo. Y como decían aquí mismo en Costa Rica, a viva voz. Entonces, sin más, vamos a dejar la... Bueno, nosotros teníamos en el programa que EPSI iba a dar una palabra introductoria y de motivación. Después nos dijeron que no iba a ser posible. Pero si ella quiere dar esa palabra motivacional, la invitamos a que suba aquí y nos dé esa palabra que siempre nos llena de emoción y compromiso. Recibamos a EPSI CAMBE. Muchas gracias, Sergi. En realidad, esta mesa tiene una particularidad porque es como de amigas, la pura y real, ¿verdad? Unas bastante más jóvenes que nosotras, ¿verdad? Pero sí es una mesa de amigas. Y yo aprendí muchísimo en los primeros años de nuestro activismo internacional de una mujer como Sergi. Realmente. O sea, Sergi es un ícono. Es un ícono del movimiento feminista negro de América Latina. Pero desde los ochentas, ¿verdad? No quiero decir que sea grande, ¿verdad? Pero desde los ochentas está. Y cuando nosotras nos integrábamos al movimiento de mujeres negras, y yo creo que por aquí están, nosotras nos pegamos a las mujeres dominicanas que estaban haciendo una historia verdad, desde la irreverencia y desde la revolución más acabada, llamándose negras en un país donde no había negros, ¿verdad? Y yo una los veía por todo lado. Haciendo las cosas que no se permitían y cuando solíamos soñar en las cosas que había que hacer. Incluso cuando algunas de nosotras… Yo entré a la política por producto de mi activismo. Yo soy activista y luego política. O sea, realmente fue que la política me tomó en una curva. Y me acuerdo que antes de que yo estuviera en la política, una de las cosas que hacíamos aquí en Costa Rica era tratar de reconocer a… Joyce Lynn Sawyers estaba de diputada 94-98 y estaba impulsando la reforma al artículo 1 de la Constitución, que era declarar a Costa Rica como un país pluricultural y multidíntico, 98-2002. Y entonces nos decidimos nosotras como organización de mujeres afro visibilizar el trabajo que estaba haciendo Miss Joyce. Y decíamos que lo hacíamos para que las niñas negras tuvieran un referente. Realmente lo decíamos así. Es una cosa súper importante. Entonces todo lo que hacía ella, nosotras tratábamos. No eran los tiempos de ahora de redes sociales y todo esto, que por todo lado uno puede… En la medida en la que podíamos, impulsábamos y dábamos a conocer el trabajo de Miss Joyce en ese momento en que ella llegó con una agenda negra muy contundente. Quiero decir que aquí en general los representantes negros en el… Las negras y los negros en el Congreso han tenido una agenda como de compromiso con las comunidades afro. Y cada uno hizo un pedacito, ¿verdad? Aquí se aprobó una ley, creo que 90-94, 94-98, para acabar con los estereotipos sobre afrodescendientes en los medios de comunicación. Y la impulsó Teddy Collum, un diputado afro. Diversos temas relativos a la educación, los impulsó Marcel Taylor, otra diputada afrodescendiente. Realmente, en general, cuando llegaba una, pues se suponía que una tenía que tener como una identidad afro. Aquí en general la gente afrocaribeña fundamentalmente ha tenido como una identidad muy marcada, digamos. Nos construimos en un país donde éramos minoría y entonces levantar esas luchas era una de las cosas más importantes. Harold se acordará de que a principios de los 90 nos echamos un pulso con un comercial de televisión, bueno, terrible, terrible. El personaje, ya que en paz descanse, era un personaje negro en un comercial donde se burlaban de la gente negra. Y entonces nosotros nos articulamos, todos los que pudimos. Diosito santo, espero que no sea la voz de mi conciencia. Porque suena muy duro. Entonces, realmente yo sí quisiera decir que el reconocerme como mujer y mujer negra y afrodescendientes, pues y afrocostalicense y afrocaribeña, yo uso todos, todas las denominaciones. Yo no digo que es que esta es válida, que la otra no. La gente se autodefine como le da la gana. Y me parece que más nosotros y nosotras que hemos tenido que ir encontrando cuál es el lugar en donde nos sentimos cómodas, empezar a decir que aquello es colonial y aquello no. A mí me parece rarísimo porque venimos de ese mundo en donde hemos tenido que reinventar las palabras, reinventarnos a nosotras y nosotros mismos, reconocernos en nuestra negritud, en nuestros cuerpos. Entonces, a mí me escucharán diciendo que soy negra, afrocostalicense, afrodescendiente, afrocaribeña. Cuánta denominación con la que me siento cómoda y todas me parecen absolutamente válidas. Pero es el movimiento de mujeres negras el primero que levanta la lucha de los pueblos afrodescendientes, así más contundentemente del último tiempo en América Latina y el Caribe. Y eso es así. O sea, fue a partir de la participación y de la organización de las mujeres afrodescendientes en donde se inicia un proceso que no ha tenido, que no ha parado. Fue cuando llegamos incluso a la Conferencia Mundial de las Mujeres articuladitas nosotras como mujeres afrodescendientes y reclamando tener visibilidad ahí. No lo logramos, ¿verdad? En la plataforma y plan de acción de Beijing nos nombraron a las indígenas, dijeron que las identidades étnicas y raciales pesaban, pero nunca nos nombraron. A pesar de nuestro esfuerzo de ser nombradas, no fuimos nombradas ahí. Pero generamos una experiencia de hacer un poco de incidencia internacional y nacional y local, porque además eso siempre también lo tuvimos, Sergio, que quienes actuábamos en lo internacional actuábamos en lo local. Ahí buscábamos a ver cómo logramos transformar nuestra realidad. Y yo sí quisiera, ahora en Costa Rica estamos haciendo, desde mi despacho estamos haciendo una publicación maravillosa que se llama Mujeres del Bicentenario, porque Costa Rica cumple 200 años de vida independiente. Y entonces, ¿verdad?, yo decidí hacer uno Mujeres del Bicentenario Costa Rica, buscar la plata, porque nosotros en el gobierno nunca tenemos plata, y hacer uno Centroamérica. Y Centroamérica es Centroamérica SICA, más que Centroamérica, Centroamérica que tiene a República Dominicana y a Panamá incluido. Aunque no cumplen 200 años y no 5 de los países, ustedes no saben la felicidad que a mí me dio cuando mandaron cada país, incluso desde la perspectiva oficial. Tuvimos que hacer alguna edición luego de perfiles, porque significó una cosa demasiado política en algunos países. Pero de manera oficial, en el caso de República Dominicana, mandaron los perfiles para la publicación centroamericana, que yo espero además que los presentemos en los 16 días de activismo por los derechos de las mujeres, entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Y cuando mandaron los perfiles, mandaron el perfil de Sergio Galván. En una recopilación que no tenía nada que ver con que yo, que nosotras tuviéramos alguna incidencia, había un reconocimiento. Y yo realmente sí creo que lo que pasó en el primer encuentro de Mujeres Negras fue una posibilidad de articularnos de una manera y de darnos fuerza a nosotras mismas y de pelearnos con todo el mundo. Porque aquí realmente, digamos que hemos logrado avanzar, pero que hemos tenido que enfrentarnos permanentemente al status quo, a lo que se niega que no existe, a que la ponen a una decepción, pero para cuando conviene, digamos. Como decir, bueno, en este país no hay tal cosa porque mírese usted misma. O sea, verdad, es como... Pero sí creo que... Y yo quiero por eso felicitar este diálogo, porque no solo que es un diálogo intergeneracional, que debe ser así siempre, porque así son las familias y así es la vida. No hay ningún espacio en donde uno esté. Los puros viejos y viejas, o los puros jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, o las puras mujeres, en realidad no existe eso. Siempre hay como un diálogo generacional. Yo ahora tengo un diálogo generacional con mis hijas y ahora que soy hasta abuela, ¿verdad? Con mi nieta. Es así. Así lo estamos construyendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo fui además una de esas mujeres que no tuvo como mucha juventud. Y siempre me trataron como vieja. Porque como me hice mamá muy joven, entonces ya yo era del grupo de las grandes. A mí cuando tenía como 35 años me decía, usted de las históricas, y yo decía, pero ¿en qué momento me hice histórica si todavía no había terminado? ¿Verdad? Justamente porque asumí como responsabilidad es demasiado grande las responsabilidades que se supone que uno asume más vieja, pero que es muy común en las mujeres, en las mujeres negras y afrodescendientes, que tengamos maternidades tempranas y tardías también. Hay gente que lo hace en lapsos bastante más largos, pero muy tempranas algunas, muy, muy tempranas, que no es mi caso. Pero sí como reconocer el valor la Conferencia Mundial contra el Racismo y la incidencia que tuvimos allí se debe al movimiento de mujeres negras de América Latina y el Caribe. Yo espero que a partir del 9 de mayo, cuando yo ya haya dejado mi puesto de vicepresidenta, me dediqué un, creo que unos meses, a escribir entre una autobiografía y un esfuerzo de recopilación de lo que hemos hecho por muchos años. Pero las mujeres fueron las que hicieron ese cambio, fueron las mujeres, fueron las que redactaron, fueron las que hacían incidencia, las que se metían, yo recuerdo a Sueli Carneiro, a las amigas nuestras permanentemente haciendo, pero por un lado y por el otro, las brasileras eran, pero buenísimas, entre lo que podíamos hacer, en serio eran mujeres las que estaban haciendo ese trabajo. Y lo hacían en la conferencia, por supuesto que en las de población, porque era donde ahora podía hablar mucho más claramente de derechos sexuales y reproductivos, en donde podía hablar de los temas, digamos, más controversiales de la agenda de los derechos humanos, pero también en las conferencias relacionadas contra el racismo, la discriminación, el desarrollo sostenible. Yo quiero decir que si no hubiese sido por las mujeres afrodescendientes, probablemente la agenda afro no estaría en donde está hoy. Aunque luego había muchos hombres protagonistas, todo bien, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Pero el protagonismo, el trabajo concreto para incidir y meterse profundo, lo hicieron y lo hicimos las mujeres. y tenemos que retomar un poco como esa fortaleza también que teníamos, esa determinación, esa certeza de que aunque nos decían que no, volvíamos y volvíamos. Y si nos decía que no, en estas conferencias mundiales, el gobierno tal, y nos decían que el gobierno de tal otro era más sensible, íbamos para allá y hacíamos una redacción y otra redacción, porque también entendimos que podíamos avanzar mucho más en lo internacional que en lo nacional y también nos sirvió como estrategia, también nos sirvió. Esos acuerdos internacionales, uno luego lo jalaba a lo nacional y decía, el país suscribió, Costa Rica suscribió, o Dominicana o el otro, realmente para nosotras y nosotros que somos como pueblos diaspóricos, la cosa global siempre es un plus, no podemos perderlo. Y obviamente tiene que ver luego con las conexiones y son naturales las conexiones con lo local, con lo más inmediato, con la comunidad, pero para muchos de los avances el tema de lo internacional se convirtió en una bandera impresionante. Cuando nosotras nos reuníamos hace tiempo con Mary Robinson, la alta comisionada de Derechos Humanos, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, por ese tiempo éramos las mujeres las que buscábamos todos esos temas realmente. Así que a mí me parece que tenemos que hacerle un tributo a la generación de esas mujeres que decidieron hacer una transformación en esas agendas y que hoy nos tienen aquí. hoy tienen a Natalia Canem de directora del Fondo de Población con la que podemos hablar con toda transparencia y tranquilidad tanto los temas de género como los temas raciales o a Jaron o a las personas que realmente con las que a Michelle Bachelet a Michelle Bachelet que la veíamos en aquel tiempo es que es súper interesante porque nos dio chance de ir caminando de tal manera que luego nos sentamos con ellas como colegas y antes nos teníamos que sentar ellas allá y nosotras aquí y muchas veces en las últimas filas para tratar de ver si las saludábamos y si a partir de ahí podíamos decirle los temas relacionados con las mujeres afrodescendientes. Entonces de verdad que lo que representó Sergia que fue la primera coordinadora de la red además aquí estamos tres por cierto después de Sergia asumí yo y después Dorotea y luego Paula Paula o sea realmente la historia es esa historia digamos no tenemos otra historia pero pero estar en República Dominicana cuando decirse negra era exactamente ser tratada como loca verdad y así nos trataba literal verdad yo no estoy diciendo mentira en titulares de prensa digamos esto no es una exageración por eso este nada más termino diciendo ese es mi interés de escribir un poco porque yo he tenido que vivir una vida súper acelerada para ir logrando todas las cosas que la vida le va poniendo en al frente porque si no este pierde el espacio y pierde la oportunidad pero yo creo que nosotras tenemos que contar nuestros relatos que son relatos de lo personal y lo político que son relatos también de ahí de las soledades que implica muchas veces ser una mujer y atreverse a las cosas en las que se atreve y si cae muchas veces la gente cercana lo que le dice es ve lo que le dije para que se metió más o menos mientras que cuando los hombres caen está una familia sosteniéndolos y apoyándoles y diciéndoles ustedes pueden como que de alguna manera cuando entramos a los lugares prohibidos y se supone que hay algunos castigos de por medio es mucho más difícil tener como el respaldo de ese grupo cercano y familiar y todo digamos es más complejo porque claro las vidas públicas exponen a todo el mundo exponen a la familia exponen a todo el mundo y yo entiendo ¿verdad? pero realmente yo creo que por eso hay que contar la historia porque la historia después las otras la encuentran como mucho más normal lo que les está pasando no es tan excepcional porque cuando una la vive solita de ahí una piensa a nadie le pasa lo que me está pasando a mí la mayoría de veces no son los aplausos lo que una está recibiendo es que son los golpes ¿verdad? y entonces sí me parece que los diálogos entre mujeres tienen que ser otra cosa ¿verdad? otra forma otra forma de transmitir el conocimiento de empoderar a las niñas a las más jóvenes de que las más jóvenes nos empoderen porque tienen más más fuerza y se atreven más y tienen menos miedo y realmente esa esa forma a partir de nuestras historias que de todos modos se vuelve mucho más entretenido que a partir de la de la mera teoría nos permiten hacer unas transformaciones que tenemos que hacer nosotras y y nosotros y y agradecerle profundamente a muchas mujeres que negras que en toda mi en toda mi carrera en mi larga carrera ¿verdad? es siempre han estado ahí realmente siempre han estado ahí yo quiero contarles a ustedes que cuando yo asumí como vicepresidenta a este país vinieron no sé como 60 o 65 personas negras muchas de ellas mujeres con su propia plata acompañarme cuando cuando yo juré como vicepresidenta de la república de un país lo hicieron porque porque les nació porque porque querían estar porque consideraban que era algo que no solo tenía que ver conmigo sino que tenía que ver con el esfuerzo colectivo y y yo creo que que ahí una vez cuando se siente un poco apabullada empieza a pensar que no tiene que ver solamente con una que tiene que ver con un poco más y que y que por eso hay que sacar las fuerzas del vientre así este no es que no hay que una cae y se levanta y cuando se levanta como dice Tony Morrison se mantiene y se levanta ¿verdad? y me levanto otra vez y me levanto y eso es una historia de transformación así que muchísimas gracias a las mujeres afrodescendientes y yo quisiera decirles a las mujeres negras era el primer encuentro de mujeres negras así era era el primer encuentro de mujeres negras este luego fuimos más sofisticadas y no sé cuánto pero era el encuentro de mujeres negras en 1992 en julio que marcó una historia del movimiento negro de las Américas y yo ahí quisiera que le demos un aplauso pero real a Sergio Galván que era la persona que lideraba ese proceso y que nos motivó demasiado a nosotras para seguir allí adelante de verdad y nos enseñó también desde la teoría y desde la práctica cómo ser feminista negra en América Latina en verdad eso fue una cosa muy importante así que yo los invito a que nos pongamos de pie y al aplaudirle a Sergio le aplaudamos a toda esa generación de mujeres que se levantaron se levantaron y se levantaron muchísimas gracias Gracias Bueno también tenemos que saludar la presencia de Harold Robinson el director para América Latina y el Caribe del Fondo de Población quien nos acompaña también en este día Para continuar vamos a dar la palabra a Paola la cuarta coordinadora de la red de mujeres afro-latinoamericanas afro-caribeñas y de la diáspora Paola Gracias Sergio muy buenas tardes de verdad es que a mí me pone muy nerviosa hablar después de la vicepresidenta después de Sergio a mí me ponen en una siempre posición muy en coma porque yo que les voy a contar a estas mujeres que estuvieron allá impulsando un primer encuentro de mujeres negras que han venido trabajando y que tienen gran parte de su vida en esta lucha para evidenciar y levantar las voces de las mujeres afrodescendientes como dice el lema de la red que llevan años construyendo a viva voz nuestra historia que vamos trabajando y construyendo este espacio de articulación estamos caminando ya a 30 años del primer encuentro de mujeres negras al siguiente año se cumplen 30 años y se cumplen 30 años en un momento muy importante porque es un momento en el que estamos también a 20 años de Durban estamos en un decenio afrodescendiente estamos en una pandemia que ha evidenciado en lo mucho que hemos avanzado pero también todos los pendientes que tenemos el primer encuentro de mujeres negras no solo ha constituido un importante hito para las mujeres de la red de mujeres afrolatinas afrocaribeñas y de la diáspora sino para todas las mujeres negras y para el movimiento afrodescendiente de las Américas es en ese encuentro que se constituye la red como un espacio de articulación de las mujeres afrodescendientes para la construcción de sociedades democráticas equitativas justas multiculturales libres de racismo discriminación racial sexismo y exclusión este espacio se constituye como un espacio de enunciación como el lugar de enunciación de las mujeres afrodescendientes como una herramienta política que tiene por objeto situarse así está el espacio desde donde nos hemos situado las mujeres afrodescendientes ha sido importante porque a partir de este encuentro de mujeres negras las mujeres afrodescendientes hemos utilizado nuestro espacio de enunciación para que escuchen el que siempre ha estado autorizado a hablar pues les ha tocado escucharnos escuchar nuestras vivencias escuchar nuestras demandas y esto ha sido muy importante para nosotros aunque en la realidad del racismo se piensa como algo más social y cultural lo cierto es que todavía las desigualdades permean y están en nuestra realidad y es una realidad económica y tiene que ver con la distribución del bienestar y es algo que hemos venido denunciando y que ahora es tan evidente que ya no se puede negar entonces a veces nos dicen que el racismo no lo estamos imaginando en Bolivia todavía una práctica cada vez afortunadamente menos aplicada es que cuando va pasando una persona afrodescendiente la gente se pellizca y se suerte en el grito entonces yo me estoy imaginando entonces que se están pellizcando entonces porque son como cosas que del racismo que dicen que siempre no los imaginamos entonces nosotros y nosotras tenemos demasiada imaginación porque siempre nos estamos imaginando situaciones como esas sin embargo a partir de nuestro trabajo reconocemos que la temática étnico-racial ha sido incluida en foros y de organismos intergubernamentales tanto a nivel nacional como regional y que se han dado importantes avances que han alcanzado los países en el reconocimiento de la desigualdad de grupos sociales pero esto sigue la desigualdad sigue siendo un rasgo distintivo de latinoamérica y el caribe de nuestra región la interseccionalidad género raza etnia clase ponen evidencia que los avances de las mujeres en muchos indicadores sociales al ser desagregados muestran menores avances y menores logros para las mujeres afrodescendientes e indígenas no se trata las desigualdades tanto así como una sumatoria de desigualdades sino como estas van operando de manera combinada y hacen que nuestra situación y que nuestra sea muy particular las desigualdades étnico-raciales y de género constituyen ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en América Latina la región ha mostrado importantes avances en generar datos desagregados sin embargo estos todavía son insuficientes los registros administrativos no generan datos suficientes sobre las mujeres afrodescendientes la aplicación de medidas que aseguran la igualdad ante la ley todavía son insuficientes persiste la institucionalización de estereotipos sobre las afrodescendientes las medidas de protección así como la asignación de recursos financieros yo creo que dentro de los temas de agenda yo voy a mencionar a mis maestras Sergia Vicenta que es una gran maestra Vicenta Camuso siempre dice que hemos avanzado y que hemos logrado el reconocimiento en los términos del decenio reconocimiento justicia desarrollo estamos avanzando muy bien en reconocimiento pero el reconocimiento sin justicia sin desarrollo sin inversión no tiene sentido todavía no o sea no es simplemente reconocer que existe una problemática sino es transformar estas realidades y ahí pues muy poco hemos avanzado el tema de la vivienda yo creo que cuando inició toda la pandemia nos dijeron que una forma de prevenir el COVID la COVID era como lavarnos las manos entonces y que había que quedarnos en nuestras casas y teníamos que lavarnos las manos pero en qué condiciones nos estábamos quedando las mujeres afrodescendientes en nuestras casas si teníamos las condiciones materiales para quedarnos en nuestras casas si quedarnos en nuestras casas podía garantizar nuestra subsistencia cuando hay muchas muchas de las mujeres afrodescendientes tienen que sobrevivir al día tienen que generar recursos al día y esto es como así un factor que no se ha tomado en cuenta lávense las manos perfecto la región es una región que ha demostrado igual una brecha importante en el acceso al agua a los servicios básicos para las mujeres para la población afrodescendiente y especialmente para las mujeres afrodescendientes entonces cómo te puedes lavar las manos cada media hora si es que no tienes agua si es que todavía tienes que acarrear el agua y esa es una realidad de las mujeres afrodescendientes definitivamente no hemos vivido igual la pandemia la hemos vivido desde la desigualdad la hemos vivido desde la carencia desde la falta de oportunidades y sobre el acceso a la salud pues ha surgido la necesidad de pensar en lo imperativo que es el acceso a la salud universal tenemos que avanzar hacia la salud universal que ahora está privatizada que todavía se le niega los derechos a muchísimas de las mujeres afrodescendientes se habla muchísimo de mortalidad materna también la mortalidad materna es como además se menciona la mortalidad materna como si nos afectara a todas las mujeres por igual pero no se dice por ejemplo que la mortalidad materna tiene clase social y que afecta más a unas mujeres que a otras por las condiciones en las que tienen que vivir su embarazo y que también la mortalidad materna tiene raza y que afecta más a las mujeres racializadas que a las mujeres no racializadas ahí sí es muy importante trabajar todavía para avanzar hacia la generación de indicadores dentro de los registros de salud o sea que debe precisamente esta situación sobre la mortalidad materna la violencia hacia las mujeres afrodescendientes tiene esta característica de enfrentar múltiples formas de violencia y que tiene hay que decir que vivimos de manera muy particular la violencia desde el ámbito privado en las calles el hecho de que en Brasil las mujeres afrodescendientes asesinadas mueran más en las calles fuera de sus casas que dentro de sus casas a diferencia de las mujeres no afrodescendientes es un dato llamativo que dice que señala también la condición de alta vulnerabilidad que enfrentamos las mujeres afrodescendientes en nuestras casas fuera de nuestras casas que es lugar peligroso el trabajo asalariado del hogar es otro eje de preocupación las mujeres afrodescendientes sobre representadas en el trabajo asalariado del hogar en un 64% y que es un trabajo precario aún en total desprotección sin sistemas de seguridad y que en este periodo yo todavía no conocemos los datos pero solo en Bolivia nueve de cada diez trabajadoras del hogar han perdido sus trabajos y ya manera de conclusión para ir cerrando creo que la red ha jugado un rol importante desde su creación desde su fundación en los procesos evaluatorios en las agendas regionales de derechos de las mujeres como Cairo Beijing Río los objetivos de desarrollo del milenio los objetivos de desarrollo sustentable el consenso de Montevideo las conferencias de la mujer y nos queda por decir que la visibilización del racismo en las sociedades latinoamericanas y caribeñas ha sido una ardua tarea que han tenido que asumir las mujeres afrodescendientes ya lo mencionaba la vicepresidenta Epsi Kande es fundamental considerar al ser humano como centro de la decisión pública en la toma de decisiones también se nos debe tomar en cuenta cómo vamos pensando en la pospandemia entonces cómo vamos a superar la pandemia pero desde estos enfoques étnicos raciales y de género se debe considerar nuestras dinámicas demográficas y socioculturales para garantizar nuestra plena participación la situación actual en que viven las mujeres en la región revela que pese a los avances observados no ha sido suficiente para nosotras las mujeres afrodescendientes impulsar los compromisos internacionales es un tema de agenda para todavía muy importante y que tenga este enfoque étnico racial que represente realmente a las mujeres y tenemos que romper con el discurso de la falsa igualdad no hay una igualdad no hay una igualdad entre las mujeres afrodescendientes lo señalaron hace casi 30 años atrás de cara al primer encuentro de mujeres negras y lo señalamos 30 años después todavía hay un discurso de falsa igualdad la falsa igualdad solo lleva a la invisibilidad de las mujeres afrodescendientes muchísimas gracias gracias paola bueno ahora vamos a tener una parte interactiva con las compañeras que nos acompañan de manera virtual y de manera presencial bueno lo primero que vamos a hacer es analizar y los desafíos que se requieren para acelerar el pleno cumplimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres afrodescendientes entonces vamos a dar primero la palabra a Vicenta Camuso luego vamos a pasar a Fernanda y a continuación a nuestras dos compañeras que nos acompañan de manera virtual Waldis Trudis y Beatriz entonces Vicenta bueno muy buenas tardes a todos y a todas reiterar brevemente los saludos y el agradecimiento al fondo de poblaciones y especialmente a Harold Robinson y a gobierno de Costa Rica los desafíos que tampoco es fácil después de escuchar a estas mujeres uno seguir atrás ¿no? aunque bueno no yo quiero centrar tres puntos que me parecen como muy importantes de de desafíos que son históricos pero que hoy contamos a diferencia de hace 30 años atrás con herramientas regionales e internacionales que obligan a los estados uno es el desafío de la autonomía económica la autonomía económica está planteada en en varios documentos regionales e internacionales sin embargo no fue hasta el año 2013 en el consenso de Montevideo consenso que por cierto en los últimos años ha sido USPA quien lo ha venido dinamizando movilizando ¿no? y es una bandera de lucha pero no fue hasta el consenso de Montevideo que tuvimos y que tenemos claramente mandatos de los gobiernos y hacia los gobiernos y compromisos de los gobiernos sobre la autonomía de las mujeres afrodescendientes y eso está clarísimo en el consenso de Montevideo entonces entonces yo creo que un desafío es retomar los capítulos afrodescendientes especialmente los muy particulares sobre las mujeres niñas niños y adolescentes afrodescendientes de consenso y en este punto específico de la autonomía económica porque la autonomía económica va de la mano de un siguiente desafío que voy a colocar que es el de la participación social y política cuando pensamos en la participación política también tenemos que mirar que las mujeres tienen que tener resueltas las autonomías económicas porque de ahí se desprende todo un montón de situaciones de vida para que las mujeres puedan insertarse en la participación social y en la participación política y por el otro lado creo que también hay un desafío de ir pensando algunas de estas grandes recomendaciones que tenemos y grandes acuerdos que han firmado los estados parte del sistema de Naciones Unidas en este marco y yo quiero hacer referencia del consenso de Montevideo porque el consenso de Montevideo es un documento vivo es un documento actual es un documento dinámico y es el documento más integral en materia de derechos humanos población y desarrollo en la historia y ese documento creo que es para nosotros la columna vertebral y para ir cerrando creo que a partir de ese consenso también deberíamos construir algunas políticas focalizadas no tengo ahora mismo la receta hay que construirla pero que tiene que ver también con empezar a avanzar en la formación de los liderazgos de las mujeres nosotros ahí tenemos un gran hemos hecho mucho falta mucho muchas gracias buenas tardes yo también quiero agradecer por la invitación agradecer en nombre de la señora vicepresidenta vicepresidenta el gobierno de Costa Rica y al nombre del señor Harold el fondo de población los desafíos son muchos pero en mi pequeña lista yo yo troce que uno de los desafíos es que mujeres adultas jóvenes adolescentes mayores cis y trans y también las niñas negras estén en el centro de un proyecto de sociedades democráticas y pluriculturales que no tengan como centralidad apenas el trabajo agenda pero también ciudadanía derechos humanos derechos económicos sociales culturales ambientales y políticos que nosotros tengamos acciones pro equidad para minimizar la deterioración de la calidad de vida que se materializa y agrava en situaciones de crisis sanitaria política económica y ambiental y ahora tendremos que pensar especialmente sobre los impactos de la pandemia en las mujeres negras participación y generación de oportunidades políticas visibilidad representatividad más mujeres en espacio más mujeres negras en espacio de poder y toma de decisión en todas las instancias en la sociedad civil en el gobierno en parlamento en sistema de justicia también en mercado privado y en todos los sectores enfrentamiento efectivo y también asistencia integral a mujeres en situación de violencia pero todas las formas de violencia violencia física moral patrimonial psicológica política obstétrica y territorial pensando especialmente para nuestras para las mujeres quilombolas las mujeres rurales que ahora tiene especial problema desafíos con los avanzos del estado y también de otros actores por sus tejas acceso integral universal y equitativo a salud a salud sexual y reproductiva pero también a justicia reproductiva derecho a información y a comunicación y sobre todo derecho a vida con dignidad sin violencia sin racismo sexismo lesbofobia y transfobia muchas gracias ahora vamos a pasar a Guadilz Trudis Hurtado de Colombia que nos acompaña de manera virtual hablándonos sobre los desafíos adelante Guadilz Trudis vamos a esperar que se conecte vamos a ver cómo bueno mientras se conecta aquí hemos tocado muchos desafíos en materia de autonomía económica cumplimiento de acuerdos en especial consenso de Montevideo políticas focalizadas en los liderazgos de las mujeres más poder para las mujeres el acceso a una justicia reproductiva como desafíos importantes entonces vamos a ver qué pasa con nuestras compañeras que están de manera virtual ya se están conectando sí sí puedes bueno adelante o al distruto pero si puedes si me escuchan adelante si me escuchan escuchan bueno bueno muchas gracias la verdad que tuve que salirme de la pantalla que estaba porque pues había mucha interferencia pero bueno yo creo que aquí hoy en esta tarde extremadamente maravillosa porque hemos tenido camino de trabajo para que hoy las mujeres estemos hablando con derechos y estemos hablando de una manera circunstancial frente al ejercicio el desafío y las apuestas que tenemos ya hemos dicho que las mujeres negras afrodescendientes en América Latina enfrentamos múltiples desigualdades estructurales que aceleran la violencia que aceleran todas las formas de exclusión y discriminación y que hoy las estamos viviendo pero también hicimos de manera esperanzadora que estamos justamente haciendo este reconocimiento para poder avanzar con justicia y desarrollo en una apuesta política social y económica que nos permita a todas las mujeres ingresar en esta carrera y en esta apuesta de desarrollo que ninguna mujer se quede atrás ninguna mujer negra se quede atrás implica generar las condiciones técnicas económicas políticas sociales para abordar este desarrollo multidimensional y en este desarrollo multidimensional creo que es fundamental poder avanzar de manera congruente de manera asertiva poder avanzar en unos desafíos y unas apuestas que bien las compañeras lo han descifrado en el consenso de montevideo que están allí en los objetivos de desarrollo sostenible y en todos los convenios en los cuales los países de américa latina han firmado y especialmente en el diseño de los afrodescendientes reconocimiento justicia y desarrollo para las mujeres implica que realmente las mujeres colombianas podamos acceder a ese reconocimiento de justicia y desarrollo muchas gracias o al distrude cuando volvamos contigo en un ratito nos gustaría que te conectaras solo con un dispositivo luego volveríamos contigo lo que pasa lo que pasa discúlpame un momento lo que pasa es que se me dañó la conexión del computador y entonces acudí inmediatamente al teléfono ok bueno en un ratito volvemos contigo ahora vamos a pasar a Beatriz y luego volvemos contigo más adelante Beatriz por favor vamos a hablar sobre los desafíos tenemos a Beatriz desde Uruguay adelante Beatriz cuéntanos sobre los desafíos bueno antes que nada corresponde dar también mi saludo a esta tan significativa y de tanta importancia mis saludos especiales a la primera vicepresidenta de Campbell para Harold Robinson desde el Fondo de Población de Naciones Unidas que finalmente son quienes han propiciado que hoy nos podemos hacer pero concretamente voy a plantear un eje que me voy a hablar solamente de un eje que para mí es el que nos ha permitido llegar hoy a 20 años después de Durban con acciones y con una respuesta y con un plan de acción y una declaración que ha sido la base y los resultados que hemos tenido como colectivos aunque podamos decir que falta mucho aún por hacer pero que indudablemente ha sido absolutamente transformativo para los colectivos negros de América Latina y particularmente para las mujeres y me refiero concretamente a que para derribar cualquier forma cualquier este todos aquellos aspectos que imposibiliten el ejercicio efectivo de los derechos creo que debemos sostener fuertemente la gran herramienta político-estratégica que nos trajo hasta aquí que fue la incidencia política la incidencia política y la articulación entre las mujeres y las organizaciones de mujeres fueron las dos herramientas fundamentales y cuando hablo de esto me refiero concretamente a la incidencia política en todos los niveles de los organismos del Estado a nivel local a nivel nacional a nivel internacional también todos aquellos aspectos que tienen que ver con la generación y la capacitación y la formación de masa crítica que permitió el cumplimiento y la movilización de las mujeres negras en nuestros países y continentalmente y para finalizar yo creo que Durban genera y permite y el proceso de movimiento de mujeres negras contribuye fuertemente a nuestras luchas con un concepto y con una concepción filosófica fundamental que transforma la realidad de nuestros colectivos que es el feminismo negro no podemos dejar de pensar que el feminismo negro es la base conceptual de todas nuestras luchas y que todos los derechos que hoy venimos impulsando y propiciando tienen que ver con un marco con un marco teórico con un marco conceptual que nos ha puesto fundamentalmente como sujetas de derechos y por lo tanto creo que ahí está la base fundamental de los resultados que hoy podemos encontrar que hoy podemos disfrutar y que tienen que ver con que el colectivo los colectivos nuestros y los movimientos nuestros de América Latina fueron el gran motor de lo que fue el proceso hacia adentro muchas gracias muchas gracias Beatriz luego volvemos contigo bueno EPSI en su introducción planteaba como las mujeres afrodescendientes fuimos clave en colocar la agenda afrodescendiente en la agenda global y regional a mí me gustaría que conversáramos ahora sobre qué podríamos hacer para garantizar aún más el reconocimiento de los derechos de las mujeres afrodescendientes en lo que resta del 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 decenio en ese recién creado foro permanente en la agenda del consenso de Montevideo donde obviamente han habido avances incluso nuestra única agenda regional que tiene como punto central también la agenda afrodescendiente entonces qué podríamos hacer para avanzar en el reconocimiento en esa agenda en todos esos instrumentos también en la CEDAO en el EPO en Belén do Pará en esa agenda de generación de igualdad en los compromisos de Nairobi que podemos hacer para garantizar asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres en esas agendas entonces bueno quien quisiera empezar empezando con con el foro por ejemplo es muy importante que tengamos paridad de género entonces hombres y mujeres participando igualmente también algo que sea más equilibrado con mujeres más experientes y mujeres más jóvenes pensando en el foro pero también que tengamos producción más producción de evidencias para subsidiar la toma de decisión en todas las respostas que el gobierno pero también las acciones que la sociedad civil va a implementar como seguimiento esto son dos aspectos que yo pienso muy importantes creo que uno de los puntos más importantes para avanzar en este momento es avanzar desde una agenda interseccional desde este reconocimiento no solo desde la enunciación de la interseccionalidad sino desde la toma de medidas trabajar mucho más para que en este diálogo de la paridad política también estemos hablando de democracia paritaria e intercultural a fin de garantizar que más mujeres afrodescendientes estén involucradas en la toma de decisiones en la formalización de políticas públicas que tengan un reflejo en la vida de las mujeres afrodescendientes bueno yo en esto del foro comparto lo de las compañeras y yo incluiría que hay un enfoque que hay que tener que es de equidad territorial me parece que es muy necesaria y la mirada generacional creo que también importa y aquí sí quiero reafirmar algo que me parece que es muy importante que es que también tienen que importar esas que de alguna manera ¿cuántos años? no sé no vamos a decir los años son muchos pero yo creo que hay que hacer equilibrio ahí para poder realmente tener una gran participación en este foro pero también había otra pregunta que tú decías un poco más amplia del foro y yo ya voy a tomarme mi tiempo y la voy a responder de todos estos escenarios regionales internacionales en los que hemos caminado en los últimos años yo creo que para impulsar algunas medidas concretas y algunas cosas de fortalecimiento hay una cosa que me parece necesaria que es poder tener una especie de digo especie porque no tengo el nombre claro pero de sistematización clara de los logros que nosotras hemos tenido para con eso hacer un análisis de cara a algo que ya con las compañías de la red hemos venido conversando que es que podamos interseccionar esos logros porque el punto último de ese logro o la estrella o el punto final más importante es el consenso de Montevideo pero que nos está atravesando una agenda de desarrollo sostenible y ahí nosotros tenemos que hacer y lo hemos ya conversado pero nosotros tenemos que hacer y eso me parece que es muy importante y una acción clave necesaria de que podamos realmente trabajar y generar lecturas en ese en ese en ese en ese perdón en los ODS que nos dejaron bastante fuera el consenso que nos pone muy adelante y cómo buscar un equilibrio con eso gracias muchas gracias bueno vamos a profundizar un poco en alguno de los aspectos más específicos entonces vamos a conversar con Beatriz que nos cuente el tema sobre violencia contra las mujeres adolescentes y niñas ha sido identificado como uno de los de los grandes problemas que enfrentan las mujeres afrodescendientes entonces nos gustaría que Beatriz nos plantea un poco sobre qué podríamos hacer para dar respuesta a la situación de violencia que viven las mujeres afrodescendientes adolescentes y niñas esa violencia que se expresa en múltiples formas entonces Beatriz que tú nos recomienda para poder avanzar en respuesta a la situación de violencia bueno yo creo que abordar los temas de violencia de género de violencia racial tienen que cumplir con algunas aristas que son fundamentales por un lado contar con leyes integrales de atención en los temas de violencia no siempre las leyes que los países producen tienen una mirada integral abordan todos los aspectos que hacen a la violencia y ahí la incorporación de la dimensión racial y de género es determinante si nosotros no colocamos en estas leyes la violencia racial hay una ausencia muy importante que tiene que ver con los diferenciales que tenemos como mujeres eso por un lado el otro aspecto que me parece muy importante es generar los estudios los estudios los que nosotros en Uruguay denominamos estudios de prevalencia tenemos que tener datos actualizados sobre el estado de situación y las expresiones que la violencia de género y racial tienen y por lo tanto eso tiene que tener un correlato de trabajo de investigación de manera permanente y por otro lado me parece que pensar en el abordaje de la violencia de género y racial implica un sistema de respuesta estamos hablando de solamente pensar en la atención que es muy importante sino también hay que pensar en la prevención también hay que pensar en la llegada al territorio de los servicios el enfoque de territorialización es determinante no es lo mismo vivir en la capital de cualquiera de nuestros países o vivir en lugares alejados en zonas donde las mujeres se les hace muy dificultoso poder acceder a los servicios de atención y por otro lado también hay un componente muy importante que es el trabajo con los organismos que están más vinculados a los aspectos legales los ministerios del interior los ministerios del poder judicial que siempre ahí encontramos nudos críticos donde no siempre los cambios culturales y las pautas que existen en estos organismos desde sus jerarquías hasta los mandos medios y hasta las personas que son las que en muchos casos son los que recepcionan las peticiones o las denuncias que tienen que tener una formación tienen que tener una capacitación una sensibilización en relación a estos temas que si bien en el caso de Uruguay me voy a referir que es lo que más podemos alejar ha habido un avance muy interesante en trabajos que se vienen realizando de respuestas de sensibilización y de conocimiento sobre estas temáticas no siempre se contempla la violencia racial como un componente fundamental cuando llega esta situación en intersección con otras formas de violencia como puede ser la de género o puede ser la de tal entonces me parece que estos componentes son fundamentales y por supuesto que hay que hacer un trabajo pero permanente persistente sostenido sobre la sociedad y sobre la comunidad en general digo el hecho de las campañas de atención en violencia las campañas de sensibilización sobre los temas de violencia de género y racial y hacia otros colectivos que también sufren estas formas de violencia tienen que ser de manera permanente porque la sociedad todavía está lejos de reconocer y identificar a la violencia como un problema de estado como un problema social y todavía y en la mayoría de las casos todavía revictimiza a las personas que son víctimas de la vida por lo tanto me parece que tiene que haber un abordaje integral en lo que tiene que ver con los temas de violencia muchas gracias Beatriz entonces quisiéramos ver si Waldis Trudis podría también comentarnos algunas recomendaciones tanto para el tema de violencia por la peculiaridad también de la violencia contra las mujeres en Colombia las mujeres afrocolombianas entonces queríamos ver si puede hacernos algún comentario sobre medidas y de paso también en términos de salud sexual y salud reproductiva entonces Waldis Trudis vamos a ver si ya se puede conectar porque tenía problemas hace un rato entonces brevemente Waldis Trudis tenemos unos cuantos minutos háblanos un poco sobre medidas para la violencia y en el tema de la salud sexual y reproductiva mira yo creo que la violencia por ser un problema que está enquistado en nuestras sociedades y en nuestra sociedad colombiana donde las mujeres afrodescendientes han sido las mayores víctimas de violencia por el conflicto armado se requieren medidas urgentes y las medidas urgentes que se han dado tienen que ver con el acuerdo de paz tienen que ver con la atención de manera específica en estos momentos en los casos de pandemia en la adecuación institucional entonces ¿cuáles son esas apuestas y desafíos que para atender el tema de violencia enmarcado en la igualdad de género deben abordarse de manera multidimensional ¿y por qué de manera multidimensional? porque allí están todos los factores y están todos los ámbitos donde las mujeres estamos interactuando entonces una acción concreta es justamente la adecuación de los marcos normativos teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico-racial de la población y sobre todo de las mujeres teniendo en cuenta la violencia típica característica que se le ha dado a las mujeres negras afrocolombianas raizales y paliqueras esto por un lado en segundo momento tiene que haber un espacio de fortalecimiento en la incidencia de la sociedad civil en los diversos mecanismos de justicia para que puedan generar una respuesta rápida inmediata frente a los casos de violencia y no solamente como decía la compañera frente al hecho juzgado sino también frente a la prevención esto implica que tenemos que empezar a generar una transformación de imaginarios es decir estereotipos como se atiende como se enfrenta la violencia de parte de la institucionalidad hacia las mujeres negras y esto tiene que ver con mucho con esa invisibilización que se le impregna con esas barreras estructurales esa discriminación que se da por los usos y costumbre y en esto tenemos que trabajar para desnaturalizar y legitimar y en este sentido también los derechos sexuales y reproductivos tienen que haber mecanismos institucionales que permitan reconocer de manera autónoma autónoma las prácticas culturales sobre el cuidado la salud de las mujeres en los territorios sobre sus prácticas culturales que tienen que ver con ese comportamiento natural y resiliente frente al respeto a la autonomía de su sexualidad entonces incorporar esas prácticas que se dan a través del autocuidado del cuidado de las mujeres en los territorios tiene que estar incorporado en la política pública de salud pública para poder atender en condiciones de igualdad y en condiciones de oportunidad a las mujeres negras y al mismo tiempo puedan ellas hacer uso de su autonomía sexual y reproductiva son problemas críticos que se tienen que abordar desde el desafío político desde el desafío económico desde el desafío ancestral y cultural se tienen que abordar y tienen que estar inmersos en la política pública en las políticas públicas para que las mujeres podamos avanzar en derechos podamos avanzar en reconocimiento podamos avanzar en justicia para que las mujeres podamos avanzar en unos entornos saludables que garanticen derechos y esto tiene que ver también con las estadísticas que hay dentro de las mismas instituciones si no hay un sistema de información adecuado que discrimine es decir que identifique de manera diferencial a las mujeres negras afrodescendientes rexales sin palenqueras en Colombia y en nuestra región que identifique a las mujeres afrodescendientes con sus particularidades pues tampoco podemos garantizar una igualdad en el ejercicio de derechos tenemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno aquí tenemos a una epidemióloga una activista en materia de salud Fernanda tú podrías darnos algunas recomendaciones en materia de salud sexual y salud reproductiva para las mujeres afrodescendientes si el derecho a salud reproductiva es algo multidimensional no es coincidencia que las mujeres afro presentan los peores indicadores en Brasil y en toda región los peores indicadores porque nosotros tendremos menos necesidades en salud reproductiva respondidas somos las que más muren por muertes maternas por causas prevenibles incluso en situación de aborto también somos nosotras o las adolescentes negras que son la mayoría de las que tienen gravidez embarazo embarazo en la adolescencia entonces es muy importante que podamos primero mirar para las necesidades que no son contempladas de acceso a los métodos a los insumos de contracepción también necesitamos ampliar la discusión sobre el acceso a educación en sexualidad integral producir evidencias usando dados desagregados por raza etnia y idade para orientar acciones pro equidad no no desrespecho a muerte materna a gravidez en la adolescencia pero también sobre los el acceso a insumo acceso a atención de prenatal de cualidad que no también es un problema y la atención antenatal atención humanizada a mujeres en situación de aborto porque en Brasil por ejemplo nos mujeres negras tenemos tendremos tres veces más chances de morir en situación de aborto pero también hay que tener la justicia reproductiva como un objeto esto incluye no solamente el derecho de decidir si queremos o no tener nuestros hijos pero también el derecho de vivenciar nuestra maternidad sin privación pero también sin privación económica sin privación por la violencia pero también sin privación del derecho que ha sido violado por la acción de los estados militarizados que matan sobre manera nuestros jóvenes y adolescentes afro esto también necesita ser trazido como una cuestión relacionada a justicia reproductiva y la vivencia del derecho muchas gracias bueno también UNFPA nos habla mucho de esa violencia obstétrica y del impacto de la pandemia de la COVID-19 en la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres son alarmantes los datos que nos dan de que si no se quiebra esa tendencia cómo se va a disparar la mortalidad materna cómo se va a disparar la mortalidad neonatal en fin ahora vamos a tener diez minutos de conversación con ustedes que están en la sala entonces vamos a dar unos minutos tenemos un equipo de apoyo que le va a ir dando la palabra quiero saber si ya están aquí en sala el equipo que nos va a servir de apoyo y vamos a dar unos diez minutos para intervenciones de ustedes para profundizar plantear aspectos nuevos que se nos quedaron en este debate y quisieran colocar rogándole que sean breves para que tengamos la mayor participación posible entonces manos arriba ok empezamos nuestro equipo de apoyo para pasar los micrófonos vamos a tienen que ir a los laterales entonces se paran ahí en los dos laterales hay micrófono entonces vayan ahí colóquense en fila manteniendo la distancia por supuesto entonces empezamos para acá se presentan por favor y dicen la organización que representan y el país buenas tardes soy rosa maría castro de méxico de la asociación de mujeres de la costa de oaxaca mi pregunta es si tienen algún o alguno de los países hermanos ha diseñado algún instrumento para medir los impactos de la pandemia en el caso de las mujeres las niñas los adolescentes gracias buenas tardes yo lamento no haber escuchado todo pero lo que escuché fue suficiente soy Jenny de la torre córdoba represento vengo de colombia y represento a la fundación mujeres del mundo ana perena waldis por cierto es una de las compañeras pero yo les pregunto algo que hemos identificado en colombia a partir de la pandemia hemos identificado a partir de la pandemia que es muy esto tiene como es muy curioso las mujeres con las que trabajamos en ciertos territorios de mayoría negra hemos identificado que la pandemia disparó una un elemento que es la noción de poder estos lugares que se quedaron prácticamente aislados nosotros trabajamos con unas mujeres de tutunendo y chocó son mil mujeres que impactan ese pueblo y ellas la pandemia que les ha afectado igualmente son trabajan informalmente pero hay una relación entre el que se ha disparado la noción de poder y empoderamiento de ellas en medio de la pandemia a pesar del poco acceso de salud y también el poco acceso que tienen y porque la mayoría también hay mayoría de madres de madres solteras y madres preadolescentes entonces la pregunta es un poco si ustedes han detectado la relación que tiene en la región la noción de poder como supervivencia en medio de la pandemia relacionada con la salud no la salud no solo la salud reproductiva sino también la salud mental muchas gracias y muy buen espacio que han permitido hoy gracias muchas gracias entonces vamos a dar también dos intervenciones en línea entonces pueden levantar la mano en línea mientras entonces vamos a ir respondiendo las dos preguntas y quienes están de manera virtual tenemos otra pregunta otra intervención los hombres también pueden intervenir o sea esta no solo es de las mujeres entonces antes de pasar a nivel virtual vamos a dar otra palabra más ok buenas tardes mi nombre es Sandra Longweaver estoy con la Asociación de Jornalistas y mi pregunta es para cualquier de los panel he escuchado mucho sobre las mujeres tener el derecho para sexual salud reproductiva salud y estoy preguntando si hay un problema con trafico las mujeres siendo trafico y es uno de de los problemas que debería ser addressed as as well entonces vamos a pasar ahora a responder estas preguntas Vicenta que tiene respuesta yo puedo responder las dos primeras bueno yo brevemente responderle a la a la compañera de México en este ya desde el año pasado y sería algo interesante que se pusieran en contacto con CEPAL se ha venido trabajando en la forma de obtener los datos junto con CEPAL y UNSPA junto con de obtener los datos de población afrodescendiente con particularidad mujeres también la población indígena en pandemia hay algunos datos preliminares que creo que están disponibles no lo sé pero podemos averiguarlo para mañana y contestarlo pero ya hay algunos datos disponibles en el observatorio de del portal CEPAL sobre la pregunta que hacía Jenny de la torre yo esto lo lo relaciono este tema de poder empoderamiento pandemia y salud históricamente las mujeres todas y las mujeres negras en particular más en los territorios no tan urbanos hay toda una suerte de matriarcado muy fuerte donde la organizadora de la familia pero la organizadora de la comunidad también están los hombros de las mujeres entonces yo creo que si en estas situaciones esto estoy diciéndolo en términos más personales y sin mucho estudio pero en situaciones de crisis las mujeres toman el poder para poder resolver desde lo familiar y desde lo comunitario y yo creo que en este momento fue algo muy particular que pasó en todo el mundo no solo en Colombia gracias y Fernanda puedo hacer una observación cita pequeña así breve porque simplemente es para recoger dos cosas en ese momento si se están avanzando en estudios que están mirando cuál ha sido el impacto de la pandemia de manera diferencial en las mujeres indígenas y en las mujeres afrodescendientes pero son estudios que nacen desde las mismas organizaciones nuestras de la necesidad de visibilizar estas afectaciones exacerbadas que ha tenido la pandemia en la población afrodescendiente en las mujeres afro y por otro lado poner en el ámbito público la fuerza colectiva y la resiliencia de nosotras mujeres para poder atender y disminuir todas estas afectaciones que la pandemia ha generado por eso lo que plantea Jenny en términos del poder se ha visibilizado la acción colectiva resiliente de poder y liderazgo de las mujeres para poder atender a través de prácticas tradicionales a través de prácticas culturales muchas gracias muchas gracias breve Fernanda pero también también gustaría de de trazer la información que en Brasil nosotros tendremos un una iniciativa de la universidad pero que no es liderada por el liderazgo no es de mujeres negras pero sobre es un observatorio obstétrico en la COVID entonces hay muchos dados también desagregados por color y raza sobre el impacto de la COVID en las mujeres negras Criola es una organización de mujeres negras que muchas de ustedes conocen con Jurema Bernet y Lucia Javier ella Criola está en frente con el liderazgo de un observatorio de derechos humanos y COVID y hay un instrumental todo siendo desarrollado sobre el impacto de la pandemia en las mujeres negras con especial atención para las restricciones del acceso a salud reproductiva Muchas gracias en un momento vamos a dar la palabra a Angélica Ortiz y luego a Nedelka Lacayo de Honduras y también queremos agradecer a todas las personas que están siguiendo este foro de manera virtual entonces Angélica Ortiz por favor Angélica no Nedelka Lacayo vamos a conectar a Nedelka abra su micrófono por favor Nedelka Nedelka ok parece que hay que Nedelka no se puede conectar nos quedan ya apenas cinco minutos para concluir tenemos una intervención acá en sala dos minutos bien breve por favor adelante y creo que menos tiempo buena tarde para todos John Arley Murillo Benítez representante a la cámara por comunidades negras en Colombia solamente es para hacer una invitación pues no quería hablar o no había un hombre que hablara y es que en Colombia estamos tramitando en este momento un proyecto de ley que busca fortalecer y legalizar la partería de mujeres afro en el pacífico hoy en Colombia la partería afro en la región pacífica fue declarada patrimonio inmaterial de la nación colombiana y estamos tramitando en la bancada afro del congreso un proyecto de ley del cual soy coautor y fui el ponente en los dos debates iniciales y es básicamente para poder en este espacio invitar a la red a que se vincule al trámite que le falta a ese proyecto de ley que creo que es muy importante en lógica de la protección de ese saber pero también en lógica lo que implica fortalecer esa red de parteras que existe hoy en la región pacífico que es la única posibilidad de hecho para poder atender en la época preparto y en la época posparto a miles de mujeres en ciertas regiones donde no hay acceso al sistema de salud entonces uno para preguntar si ya en la red tiene identificado ese trámite y si tienen contacto con Azoparupa que es la asociación de parteras del pacífico que lo lidera y dos sino para invitarlas entonces como red a que se vinculen a los dos debates que le faltan a esta iniciativa en el Congreso porque sé que el apoyo de una red tan fuerte como esta seguramente va a ser muy importante para ayudar a impulsar lo que le falta y seguramente una ley que esperamos sea de mucha importancia para las mujeres negras en la región del pacífico colombiano Muchas gracias tomamos notas la red toma nota de esto bueno ya sí que estamos finalizando quiero también comentar que desde el fondo de población se están desarrollando diversas iniciativas de informes de diagnóstico para identificar cómo está impactando la pandemia a la población afrodescendiente entonces tienen iniciativa muy interesante que quizás me imagino que en el transcurso de estos días sería bueno que UFPA no compartiera entonces vamos a finalizar ya porque tenemos en cuatro minutos hay que concluir entonces yo quisiera darle un minuto de cierre a ustedes si pueden en menos en 30 segundos pero un cierre por favor de este foro gracias Sergio qué decir yo siempre he sido particularmente pesimista tengo que decirlo y que de verdad que esta coyuntura esta situación que estamos enfrentando es tan mala que yo veo que es como el momento en el que nos va a permitir avanzar en nuestros derechos se ha convertido en una coyuntura favorable también para la exigencia para la demanda y para el fortalecimiento de nuestras democracias que de hecho en este momento están bastante cuestionadas bastante debilitadas este es el momento para fortalecer las democracias entendiendo los derechos humanos como una cuestión de democracia los derechos de las mujeres afrodescendientes como una cuestión de democracia muchísimas gracias un mensaje Fernanda para las niñas adolescentes mujeres y jóvenes una mensaje es nosotros no estamos no somos solitas estamos construyendo un mundo mirando el presente el pasado pero también el futuro en colectividad entonces en nosotros en nosotros solo tendremos algo diferente para hacer y vivir con dignidad si estuvimos así cerca de las otras y nos fortaleciendo muchas gracias también de manera virtual quienes quieran dejar su mensaje a través del chat porque ya tenemos que cerrar la sesión vamos a dar de manera virtual un 30 segundos adelante no sé quién pidió la palabra no veo pero adelante 30 segundos ok por favor adelante adelante hola hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes desde el INITO se les saluda para felicitarles este gran evento solo para compartir con ustedes que como mujeres la vida tenemos esos desafíos que enfrentan la mayoría de mujeres entonces queremos buscar la visibilidad y reconocimiento a nuestros grandes aportes cero mujeres con COVID y cero muerte materna eso es lo que yo quería compartir con ustedes para que el mundo lo sepa pero aquí no está reconociendo muchísimas gracias saludos a todos muchas gracias muchas gracias bueno agradecemos al gobierno de Costa Rica agradecemos al fondo de población agradecemos a todas las personas que se nos han conectado de manera virtual agradecemos a quienes están en las gradas y vamos a hacer algo vamos a dar un reconocimiento a las ancestras y a esas niñas a esas adolescentes y a esas mujeres que también tienen esperanza puesta en nosotras recuerdo cuando Exy iba a tomar esa banda vicepresidencial verla acompañada de Tanicha su hija a mí me emocionó mucho y yo creo que nosotros le tenemos que mandar un mensaje fuerte también a nuestras niñas adolescentes y jóvenes y pido que nos pongamos de pie y le demos un aplauso fuerte a las ancestras y a esas nuevas generaciones que esperan un mundo más inclusivo un mundo donde las mujeres y las niñas afrodescendientes estén en el centro de la agenda muchas gracias gracias que estuvo apoyándonos en los controles en la interpretación y en la parte de atrás muchas gracias a ustedes también muy bien Gracias por ver el video.